Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las haré reposar. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Las sacaré de en medio de los pueblos. Las congregaré de entre las naciones. Las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos. Y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco. Allí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a las descarriadas. Curaré a la herida. Robusteceré a la débil. Y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.